La Virgen Ya me he amanecido con el cuidado del río Dale Mate la pera Ya se me han hecho la Llegua de nuevo Ahora va allá abajo Google No sé, voy confundido Voy confundido ¿Bajamos nomás? Ah, sí, por acá hay No sé, voy confundido Voy confundido No sé, voy confundido No sé, voy confundido No sé, voy воз Shore No sé, tengo ahí Baja, vamos, vamos Solo un poco zapateo la tienen seguro para acabar la familia la gente está en la calle la gente está en la calle ¡Ah! 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 Revoltero No, cambio pesado No, cambio pesado No, cambio pesado Wow Pone la cara a la velocidad por último ¡Oh! ¡Oh! ¡Pisete, tío, man! La Paz ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!